...el juego del muy buen futbolista que es Carlos Sánchez y del refuerzo que ha significado para River. El remate de Alejandro Domínguez, el vuelo del ex Boca Josué Ayala y Corner, River lo buscaba. Y atención, Domínguez, Cabenagui, centro Domínguez, desconcentración defensiva en Godoy Cruz. Primero en el que va, o el que tendría que haber ido sobre Cabenagui para acompañarlo. Ambos van a cortar el centro del Choy Domínguez, llega Ramírez Funes Moni por atrás. Observen, los que se van, le queda el Callejón, los caminos horizontalmente Cabenagui, habilitado. La baja el defensor, Abesca, el haitiano que pasó por inferiores en River, estuvo un año, también mira y no comprende. Ayala no llegará y el cabe gol marcaba otra vez un tanto. Continúa junto a Piri Salves, arriba en la tabla de goleadores, decimoquinto gol para él. La salida de Vega ante la presencia de Fabián y Ferra das. La recuperación de River en defensa, un equipo que ha ganado 1 a 0. Pero empezaba a resignar ubicaciones en ataque. Cabenagui, más allá de esto, Juan Manuel Díaz, Cabenagui, el giro ante Leo Sánchez y el remate por arriba se lamentaba. Cabenagui en un equipo que había seguido un poco de terreno, pero quería continuar generando peligro. A ver, vamos con esta. Cabenagui Poncio, de buen trabajo para el Choy Domínguez. Cabenagui, estará pie a pie con Sánchez, va por afuera, se apresura en la salida a Ayala. Permite que Choy Domínguez se encuentre ángulo para su tercer tanto en el torneo. Había marcado frente a Desamparados y contra Guillermo Brown. Ahí va. Lo venía acompañando Sánchez. No sale bien Ayala para cortar espacios y ángulos de remate. Al contrario, termina favoreciendo al delantero. Y bueno, y amigos son los amigos ahora, ¿no? La victoria, el abrazo de gol. Luego esto, Cabenagui sentido. Y le faltaba a River el ingreso de Trezeguet y que David empezara a demostrar que podía aportar goles. El Choy Domínguez empujando a Quiroga. Delfino va a molestarlo al Choy, que se va a perder el próximo encuentro ante Desamparados y volverá ante su ex conjunto, frente a Quilmes como local. Aunque recordemos que también River podrá hacer uso del artículo 225 por la vida de César González al seleccionado de Venezuela. Ayala ante Villalba estaba el Queco en la cancha. Termina siendo expulsado por la vehemencia con la cual va el arquero que debutó en primera en Boca. Ahí está, duro, durísimo. Expulsado el portero independiente de Rivadavia. Pablo de Miranda tuvo que ir al arco. Pablo Timoteo de Miranda. Y esto, el centro para Trezeguet y el gol de David. Le convierte a un jugador de campo en definitiva a Trezeguet, pero es importante para su confianza, para ir insertándose en el mundo River. El centro y el gol de David. Victoria River entonces, para empezar a marcar tendencia, o es apresurado decirlo, lo concreto es que nos siguió una muy buena victoria.